El Costa Lilenes de 420 ofrece alojamiento en Concon, también cuenta con bar y sala de juegos, Viña del Mar se encuentra a 11 kilómetros, Hay aparcamiento privado gratuito, el alojamiento dispone de televisión de pantalla, plana y cocina con horno, microondas, tostadora, nevera, fogones y hervidor de agua, algunos tienen zona de estar o de comedor. El Costa Lilenes de 420 también cuenta con bañera de hidromasaje, sauna y centro de fitness, el establecimiento alberga un restaurante y proporciona servicio de entrega de productos de alimentación, El Costa Lilenes de 420 se situa a 15 kilómetros de Valparaíso, a 43 kilómetros de Zapallad y a 87 kilómetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el más cercano al alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com